Buenas tardes a todos los asistentes y bienvenidos nuevamente a las lecciones de arquitectura desde la distancia. Este ciclo está organizado por la Universidad Nacional de Colombia, sus sedes de Manizales, Medellín y Bogotá, junto con el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter y su grupo de trabajo Laura, Gabriela, María del Pilar y Viviana. Igualmente recuerden que pueden ir anotando sus preguntas en el chat a lo largo de la conferencia. Preguntas que serán moderadas en esta ocasión por Jaime Sarmiento desde Medellín y Ricardo Daza desde Bogotá. Las conferencias anteriores las pueden ver en el canal de YouTube del Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter. Estas irán saliendo al aire una semana después de cada presentación. Igualmente pueden consultar la programación y noticias por el Instagram del museo. Este ciclo de conferencias tiene como propósito extender los límites del aula de clase para compartir algunos de los trabajos más relevantes de estudiantes, profesores y egresados de la Universidad Nacional en su ejercicio profesional y en su labor como docentes e investigadores. De igual forma nos interesa mostrar no sólo el resultado final de las obras sino explorar los temas, intereses, preocupaciones y procesos de creación de los arquitectos invitados. El día de hoy, para continuar sumando a estas reflexiones sobre la arquitectura en Colombia, nos acompaña María del Pilar Sánchez Beltrán o Pili, como prefiere que la llamen. Pili es arquitecta de la Universidad Javeriana, magíster en restauración de monumentos arquitectónicos por la misma universidad y doctora en arquitectura por Barlett School of Architecture University College London. Pili es profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia en su sede Manizales desde hace 16 años. Antes estuvo vinculada a la misma universidad en la sede de Bogotá y a la Universidad Javeriana. Ha sido invitada también, ha estado invitada como profesora a la Universidad Londinense Central Saint Marks y a la Universidad de Cambridge. Ha realizado presentaciones en diferentes países, entre ellos el Reino Unido, Estados Unidos, Turquía, Japón y Suiza. También ha recibido el reconocimiento como becaria de las Sociedad de Historiadores de Arquitectura de los Estados Unidos. Ha realizado estancias de investigación en los archivos Rockefeller en el Centro Canadiense de Arquitectura. Ha recibido becas de conciencias y de la Agencia de Copilación Japonesa JICA y del Ayuntamiento de Madrid. Pili también ha participado en proyectos arquitectónicos y urbanos, especialmente relacionados con el patrimonio construido en España, en Japón y también en Colombia. Fue es subdirectora técnica del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá. Sus intereses en la investigación en arquitectura están ligados a la construcción de identidades, especialmente en el caso colombiano, el contexto latinoamericano y al patrimonio moderno. En su conferencia de hoy, titulada Pensar el espacio moderno como estrategia, Pili nos presentará los resultados de su investigación sobre la infraestructura como instrumento estratégico para la defensa de la región durante el periodo de la posguera. Nos presentará algunos proyectos estatales o desarrollados en cooperación internacional que responden tanto a las transformaciones formales, funcionales y técnicas, como a los intereses políticos y culturales determinantes en la relación sociedad-arquitectura. Gracias Pili por acompañarnos y bienvenida a las lecciones de arquitectura. Muchas gracias Isa, muchas gracias a todos los organizadores, a la sede de Manizales en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, a la Facultad de Arquitectura en Medellín, a la Facultad de Artes en Bogotá y por supuesto al Museo de Arquitectura en Bogotá. Pues bueno, yo celebro esta oportunidad porque cuando me invitaron a participar en este primer ciclo de las lecciones y la propuesta fue que presentara pues algunos aspectos de la tesis doctoral que desarrollé, pues me emocionó mucho la idea porque la verdad es que he presentado más esta investigación fuera de Colombia que en el país. Entonces, pues bueno, esta es una oportunidad que nos da este distanciamiento en el que estamos todos, que yo creo que tiene la enorme ventaja de podernos congregar así sea en esta situación virtual. Entonces muchísimas gracias, muchas gracias a quienes están en este momento conectados, atendiendo la conferencia. La estructura que propongo para esta charla tiene cuatro puntos. Digamos que arranco desde la génesis que este proyecto de investigación planteo como el contexto político en el cual se desarrolló la arquitectura que estoy mirando. Reviso esas estrategias que encontré, que se desarrollaban en tres escalas diferentes y finalmente concluyo pues con una serie de reflexiones sobre esas materializaciones en el entorno construido. Nosotros, yo creo que todos los que estudiamos en Colombia hemos estudiado con el enorme trabajo y el esfuerzo generoso además y casi que heroico que hicieron quienes han construido la historia de la arquitectura en el país, que es una arquitectura realmente, una historia realmente reciente. Los trabajos son de los años 80, 90 especialmente y eso es el canon de referencia que nosotros tenemos. Nosotros digamos que hay un señalamiento muy claro como cuáles son los objetos de referencia en la arquitectura nacional que estudiamos. Sin embargo, hay a partir de casi que del siglo, de este siglo, en algunos ejercicios pioneros en los años 80, tal vez con María Claudia Romero e incluso Alberto Saldarriaga con sus tesis de maestría, empezaron a explorar esa arquitectura que se produjo en el país entre los años 40 y 70. Pero es en este siglo, digamos que en los últimos 20 años, en donde se ha hecho una mayor producción y una mayor reflexión, se ha documentado más claramente esa producción de esa arquitectura. En algunos casos, en una llamada a la pérdida de ese patrimonio, cierto, a esas obras que no se han documentado y que finalmente se están empezando a demoler porque no tienen un reconocimiento y una protección o con algunos catálogos y algunas muestras de arquitectura. Y afortunadamente también con algunos ejemplos y unos trabajos que se están desarrollando desde ciudades ya diferentes a Bogotá. Y en ese marco también, pues yo empecé, yo propuse mi investigación desde el año 2003, 2004, empecé a rondar con esa idea de la investigación, de trabajar sobre la arquitectura de esos años. No tenía muy claro al inicio de qué se iba a tratar, pero finalmente terminé identificando un periodo que tenía que concentraba un enorme número de obras, que fue el periodo de la dictadura de Rojas Pinilla entre 1953 y 1957. Eso implicaba un enorme reto y era hacer esa relación entre arquitectura y política. Y una política que obviamente es muy difícil porque es un periodo funesto de la historia nacional. Entonces pues era digamos que un reto grande porque pues no era un tema que yo manejara pero que implicaba también acercarme a esa condición de materialidad de esas políticas de estado en la arquitectura. Independiente del régimen mismo, lo que me interesaba a mí era ver las producciones materiales que se habían generado en ese periodo. Si uno se pone a ver, el periodo del siglo XX en América Latina es un periodo de dictaduras y es el periodo además donde hay mayor crecimiento, hay urbanización, hay una concentración y una exploración digamos que de esa arquitectura latinoamericana y esa consolidación de la arquitectura en cada uno de los países. no solamente de resaltar pues la arquitectura que se produce en, no sé, en México, Brasil, sino en todos los países yo creo que hay ciertas particularidades. En el caso de Colombia entonces pues no es ajeno a ese fenómeno latinoamericano. Ciertamente hay dictaduras mucho más extensas. La de Colombia es una dictadura relativamente y afortunadamente corta. ¿Qué implicaba ese trabajo sobre la dictadura? Implicaba aún encontrarme con tantos retos como dificultades. El primer reto que me encontré fue, o la primera dificultad que me encontré fue la polarización de los registros que encontraba en Colombia. Así como había registros, así como existen registros absolutamente proclives al régimen. También había otros muy críticos, pero digamos que es muy difícil encontrar miradas ponderadas sobre las realizaciones o sobre lo que se refiere directamente a la arquitectura en el régimen. Y eso hacía muy difícil, pues digamos que tocaba con pinzas cada uno de los reportes que yo en el contrato. Así me di cuenta que era un tema muy sensible, que era un tema pues digamos que delicado, pero de mucho interés también. Que era una enorme oportunidad la que tenía al inicio cuando empecé el doctorado en 2009. ¿Por qué? Porque muchas de las obras estaban todavía en servicio. Es parte de la infraestructura del país, pero es un periodo que por supuesto generó muchísima resistencia y de hecho no hay un reconocimiento de ese momento histórico, ni siquiera en el Archivo General de la Nación. El periodo que tiene, este periodo está todavía en cajas, sin catalogar, sin mecanismos de preservación, muchos de los archivos de este periodo. Tenía la oportunidad también de tener testimonios directos de personas que estuvieron vinculadas, de críticos, de historiadores que hicieron parte de ese periodo también. Recién se estaban abriendo material desclasificado porque se habían cumplido 30 años a nivel nacional y 50 años a nivel internacional de ese periodo. Entonces el material estaba recién, digamos que dependiendo del nivel de reserva, estaba recién habilitándose. Para el momento que empecé el doctorado, yo digo que desafortunadamente el capital político construido en su momento por Rojas Pinilla estaba en uso, porque en la alcaldía de Bogotá estaba Samuel Moreno, su nieto, como alcalde. Y en realidad fue un bloqueo, lo que encontré fue un bloqueo de toda la información, pero digamos que eso me alentaba como investigadora a hacer más preguntas. A medida que fui explorando la información, fui encontrando la necesidad de explorar un poco más la cooperación internacional y hacerlo con una mirada crítica, con una serie de condiciones que me llevaron a ver, ya ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, archivos que no habían sido consultados previamente. Otro de los retos que tenía era, que implica este trabajo, es que hace referencia a estrategias de defensa en un país en conflicto. Nosotros llevamos en conflicto 60 años, o un poco más tal vez, y pues era poner en evidencia esa circunstancia, lo que obviamente no era sencillo y lo que implicaba además una serie de responsabilidades que incluso llevaron a acuerdos de confidencialidad. De hecho, lo que presento aquí es lo que puedo presentar. Hay algunos datos, por ejemplo, que recién están cumpliendo un periodo de reserva que tenía previsto. Entonces, como les he mencionado, parte del asunto era poder explorar la información, pero no solamente con la información tradicional que se había consultado y con la que se había construido la historiografía en Colombia. Tenía la fortuna de poder tener muchos de esos espacios todavía construidos. Algunos desafortunadamente ya se han perdido. Obras que quisiéramos preservar y que en realidad sería ideal que pudiéramos tener todavía. Archivos nacionales, oficiales, tanto en Colombia como en Estados Unidos y como en el Reino Unido, para poder ver no solamente datos de la arquitectura directamente como planos, fotografías, sino también ver informes, recibos, correspondencia, información interna, digamos, de las operaciones. Bibliotecas en los tres países también, para consultar fundamentalmente publicaciones de la época y publicaciones un poco recientes también. Consultar artículos de prensa y revistas también que me permitieran no solamente verlo publicado, sino digamos que esa información paralela o esa información periférica como, no sé, la publicidad. Ahora recibí en estos días justamente una noticia de una investigación revisando los datos que se pueden sacar de esa publicidad. Consulté también archivos institucionales, el archivo de Bogotá, el archivo de la Armada Nacional, el archivo de Rockefeller como uno de los promotores pues también y actores fundamentales en los ejercicios de cooperación, los archivos de Columbia, de la Universidad de Columbia, de ATH, la librería del Congreso, bueno. Y todo esto, como iba encontrando información tan disímil, encontré la necesidad de poderme apoyar también con esa historia oral. Ahí hay, pues no sé, personajes a los que les estaré eternamente agradecido por la enorme generosidad que tuvieron conmigo. Germán Telles, por ejemplo, fue un crítico muy duro, todos lo conocen, pero también fue una de las personas que más estimuló el desarrollo de la investigación al final cuando logré convencerlo de que valía la pena, a partir de los hallazgos justamente. Entonces, con estas investigaciones, digamos que con esta información, ¿qué fue lo que sucedió? Empecé a encontrar pues que en ese muy breve lapso de tiempo, tres años, cuatro años, en realidad era un plazo muy breve, que hacía parte de un escenario mucho más extenso, pero digamos que si bien muchas de las obras empezaron y terminaron después, lo que yo hice fue concentrarme puntualmente en aquellas que tenían un vínculo directo con la gestión de ese régimen para tratar de entender un poco mejor qué tipo de actividades son las que se desarrollaban. Existía un rápido proceso de urbanización y en ello, pues digamos que no solamente hubo un crecimiento acelerado, sino que también hubo un interés por la generación de centros educativos, de espacios de sanidad, por sitios sociales, por obras de infraestructura en general, de vivienda masiva también, por supuesto, y todos estos pues digamos que reunían un conjunto muy importante de obras que no era muy claro cómo se definía. En el contexto internacional, pues estábamos en la posguerra, estábamos en un ejercicio de panamericanismo que se venía trabajando, que ya han estado documentando más recientemente incluso algunos académicos recuperando esa información de cómo era esa cooperación del panamericanismo en el hemisferio occidental. Y a partir de algunos indicios del interés pues soviético en América Latina, Estados Unidos pues efectivamente decide estimular mucho más todo este propósito de cooperación hemisférica. Y para eso pues Colombia se compromete. Colombia es un fiel aliado y se compromete en ese contexto en digamos que hacerse parte de esos esfuerzos de defensa hemisférica. Parte de esos esfuerzos de cooperación se ven reflejados, por ejemplo, en la misión Curry, que muchísimo se ha hablado y es muy interesante lo que realmente sucede con la misión, pero también hay otros ejercicios, como por ejemplo el caso del Centro Interamericano de Vivienda o el Bredi. En el caso de Colombia, pues el CIMBA de hecho tiene lugar en la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá, implicaba pues una serie de ejercicios de cooperación, de desarrollo conjunto, en donde otros países, pues digamos que prestaban una serie de asistencia técnica y estimulaban intercambios de orden cultural y técnico. El manejo político es una cosa bien particular, porque pues se presentan como que todo esto es producto de una, digamos que de una corriente de centro en un país polarizado, parece que no ha cambiado mucho la situación, en donde al inicio hay un enorme apoyo internacional y después, más tarde, a partir de segundo año de gobierno, ya hay una posición internacional, pero se mantiene un respaldo popular, pese a hechos muy marcados como la explosión de Cali o como la incursión y el asesinato de estudiantes de la Universidad. Hay un apoyo, un respaldo popular en las regiones, no tanto así, en las ciudades principales. Y es fundamentalmente generado, según lo que se encuentra documentado, por esas obras de progreso que es como se presentan, en donde hay, digamos que una idea de reconstrucción del Estado Nacional, ¿cierto? Es como parte de ese discurso. Pero esas obras, digamos que son muy confusas, porque no se entienden de dónde salen o cómo se definen, cómo se define la ubicación, cómo se define la escala de las obras, cómo se define los materiales, por ejemplo, que eran materiales controlados por el Estado. Digamos que hay un poco de vacíos en esa información también, ¿cierto? Entonces aparecen, no sé, campos universitarios alejados, absolutamente alejados en el sur de Cali, ambiente Bucaramanga, hospitales también en áreas que son no pobladas, ¿cierto? Y pues eso es como parte de ese desorden que se entendería de esas acciones que tiene el gobierno. se entiende entonces que esa arquitectura es un factor determinante. De hecho, pues está el Congreso Panamericano de Arquitectura, está la primera exposición nacional de arquitectura que organiza la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que la realiza simultáneamente con una exposición del Ministerio de Obras Públicas, que es el que lidera todo el ejercicio de estas, que concentra y lidera todo el ejercicio de estas obras a nivel nacional. Algunos de los proyectos se presentan, de hecho, en ambas exposiciones. El mismo proyecto se presenta en ambas exposiciones, se generan maquetas simultáneas y se presentan en ambas exposiciones. La arquitectura, digamos, que era uno de los hechos fundamentales, se presentaba como uno de los hechos determinantes de esa idea de progreso y tenía fundamentalmente la, digamos que se reunían o la presentación que hacían al menos, era que todos esos proyectos estaban reunidos dentro del Plan Nacional de Obras Públicas. Si bien en los 50, en el año 50 ya existía un plan de obras públicas, el régimen lo reconfigura, saca algunas obras, mete otras, no registra todas las que hace, pero pues aquí aparece un enorme listado de más de 1.400 proyectos a nivel nacional de obras de infraestructura. Digamos que aquí no cuentan las obras de vivienda, pero sí las obras de servicios y las obras, por ejemplo, de alcantarillados o de plantas de tratamiento, hospitales, colegios, aeropuertos, muy diversos índoles las obras. ¿Qué es interesante aquí? Que si bien Colombia había tenido cinco ciudades principales, ¿cierto? Muchas de esas obras están diseminadas en el país en diversas regiones y eso, de hecho, estimula un cambio importante en los censos de población y en la cantidad de habitantes que llegan a esos lugares. Procesos de migración interna ha habido permanentemente en Colombia, ¿cierto? Nosotros hemos sido un país que ha desocupado las áreas rurales y ha ido incrementando las áreas urbanas y en este caso lo que sucedió fue que el crecimiento se hizo, digamos que muy homogéneo dispersándose en diferentes regiones del país. ¿Qué encontraba yo? Que esas obras que aparentemente pues estaban incluidas dentro del plan y que aparecían con firmas específicas, pues la información de los pagos de ejecución aparecían a nombre de individuos, pero no de las compañías y no necesariamente aparecía a nombre, digamos que la información era un poco inconsistente, era una información fragmentada que no daba cuenta muy bien de qué era lo que realmente se construía y cómo se construía, sabiendo que, por ejemplo, el concreto estaba absolutamente controlado, ¿cierto? Que ciertos materiales en la bosque estaban controlados. Sin embargo, había una presentación permanente en medios de comunicación enfatizando en las innovaciones tecnológicas, ¿cierto? Cómo era más rápido, más eficiente todos los sistemas constructivos, los procesos de estandarización, cómo esta arquitectura que estaba promoviendo desde el Estado era en realidad una oportunidad de desarrollo. y para eso se presenta un directorio, también se encuentra un directorio de firmas americanas que están autorizadas para trabajar en países extranjeros. Eso, pues, bueno, resultaba un poco sorprendente, pero pues sí, nosotros teníamos noticia de que algunas firmas estaban trabajando en Colombia. Entonces, pues, de hecho, en la publicidad uno se encuentra en obras como esta del Hospital Militar, en donde se presenta como parte de la cooperación técnica con esas obras de infraestructura que tienen altísimos estándares de calidad, que hacen uso de las últimas tecnologías del momento, que son una maravilla, pues, como negocio también para los inversores extranjeros. Y esas son parte de las obras que están autorizadas. Sin embargo, aparecen también dentro de las publicaciones algunas obras que aparecen como parte del ejercicio de esas empresas autorizadas para trabajar en el extranjero, proyectos que nominalmente para nosotros solamente habían sido desarrollados por firmas colombianas. Y ahí empieza a generarme a mí, pues, algunas dudas, ¿cierto? De qué tipo de, pues, como cuáles son esos registros y cómo funcionan esos registros. Entonces, me voy nuevamente a los archivos, a poder entender cómo cuál era ese papel de qué era lo que significaba América Latina y por qué podía ser importante que América Latina hiciera parte de un escenario o cuál era el interés que podían tener en América Latina. Y cuál es el interés en particular en Colombia. Y dentro de todos los documentos, digamos que hay una serie de connotaciones de cómo, pues, en la defensa de Estados Unidos era fundamental cuidar el patio trasero. Y en esas circunstancias, por ejemplo, me encuentro en esta presentación que hace Nathan Wharton, que es asesor de la Secretaría de Estado, que me va a permitir leer. Haciendo la introducción a una serie de conferencias que se refiere a América Latina, un área sobre la que la mayoría de los norteamericanos saben muy poco, a pesar del hecho de que incluye 20, en realidad eran 24, diferentes países. Y contiene una población en rápido crecimiento, que ahora es más grande que la de Estados Unidos. La posición geográfica de los países de América Latina y su creciente importancia en los asuntos mundiales parecería exigir que reciban una atención creciente en la política exterior estadounidense. De hecho, es bien importante la cantidad, las discusiones que hay al interior de la Secretaría de Estado, que es de defensa, y otros departamentos internos en cómo se justifican las inversiones, las importantes inversiones que se hacen en América Latina. Colombia en particular, pues, es una, tiene una posición estratégica, ¿cierto? Colombia está en la mitad del continente, tiene además una plataforma continental que es muy importante, si ustedes la revisan, en el centro del mar Caribe, ¿cierto? Extendiéndose prácticamente hasta de Nicaragua, y pues eso hace que Colombia tenga una posición de particular interés y así lo señalan en sus documentos. Sin embargo, la... digamos que el mayor acercamiento diferencial que tienen hacia Colombia es que es la puerta de entrada hacia América Latina, hacia Suramérica, ¿cierto? En donde proponen, por ejemplo, que Colombia sea más o menos el centro vacacional. Entonces, muchos de los elementos que justifican, lo justifican como un espacio como propuestas de estimular el turismo en América Latina. Entonces, pues, bueno, ese es uno de los elementos de interés. Entonces, hay un elemento de interés que empiezan a ser, por ejemplo, los... la red de aeropuertos civiles, ¿cierto? Que es, pues, parte de lo que se desarrolla con un interés particular. Ustedes ven aquí un documento de la Central de Inteligencia que define, pues, que es un elemento de interés el desarrollo de esos aeropuertos que se presentan públicamente como elementos de turismo. También algunas... algunos espacios escolares que hacen parte de esos mismos registros. Todo esto hace parte de algo que se identifica en dos figuras. Una figura es... o que ellos identifican internamente como dos actividades que son conexas a la cooperación técnica. Una que son las operaciones psicológicas, que es un poco... hagamos amigos. Una estrategia de manejar la información, los medios de comunicación, de conquistemos un poco la zanahoria, ¿no? Naturalicemos los modelos, miremos cómo cómo estimulamos, pues, que el modelo de vida y la protección del modelo de vida americano es, en realidad, de interés, un interés conjunto. Algunos de estos elementos tienen que ver con la construcción de esos proyectos de cooperación, ¿cierto? De esas firmas que se estaban desarrollando. De hecho, Town Planning presenta parte de esas discusiones en algunos de los CIAM, no solamente el gobierno americano, sino, pues, que hace parte de las discusiones que se dan en los espacios también de arquitectura. Y, pues, como algunos de esos espacios en realidad están reflejando algo que viene ahora en la segunda parte, que es las estrategias de camuflaje. ¿Y estrategias de camuflaje para qué? Para... voy a pasarlos acá más bien. Las estrategias de camuflaje, ¿qué tienen que ver? Las estrategias son básicamente algo que se desarrollaron como manuales para poder poner en defensa de los espacios, no solamente militares, sino civiles, la protección, porque, pues, en tiempos de guerra justamente habían sido muy, pues, dañados y deteriorados esos espacios que se entendían como elementos que podían servir también para la defensa. Entonces, ahí se plantean algunas prácticas, como la simulación, como las cortinas de humo, como distractores, como la dispersión también. Esos elementos, si ustedes se dan cuenta, implicaban la cooperación no solamente de los militares, sino también de algunos civiles, y, de hecho, fueron elementos de discusión que se crearon al interior de las escuelas de arquitectura. Si ustedes... a ver, yo lo pongo acá. Si ustedes se fijan, en realidad está creado por el Departamento de Arquitectura de Pratt, que es, pues, una de las instituciones de reconocimiento también en Estados Unidos. Estos manuales se crearon en Estados Unidos y en Inglaterra. ¿Qué contenido tienen? Fundamentalmente lo que hacen es establecer mecanismos de reconocimiento visual, ¿cierto?, y de la inercia de los bombarderos, por el tipo de guerra que estaba dándose en ese momento. Obviamente hoy podría ser una cosa diferente, pero era toda la discusión de cómo ese espacio, los espacios construidos, debían responder o debían, digamos que prepararse para, con esa fragmentación, con la dispersión, con los materiales, con las formas, reducir esas condiciones de visibilidad de manera que se protegieran esos espacios. Y es así como, efectivamente, me devuelvo aquí, esas discusiones se dieron en los SIAM, ¿cierto?, para los planes, inclusive planes que estaban planteados para América Latina, que, pues, se promocionaba como el espacio del laboratorio de exploración y de aplicación de esos principios, de dispersión, de, digamos que, un poco confundir cuáles eran los espacios de reunión, cuáles eran los espacios de congregación, qué era esa distorsión visual. Y también, esto, por ejemplo, es parte de los dibujos de discusión de cómo con esos bombardeos y con el impacto de las ondas explosivas, cómo podían manejarse de una manera, cómo la arquitectura podía responder de una manera más eficiente. Entonces, pues, está todo el desplazamiento, por ejemplo, generado a partir de la liberación de la primera planta sobre pilotes, que es una forma diferente de entender esa liberación de la primera planta sobre pilotes. Digamos que las construcciones en barra, bueno, digamos que hay una serie de elementos que están ahí. Eso me permitió, entonces, y aquí paso a la siguiente parte, preguntarme qué tanto de esas estrategias en realidad se aplicaban en el caso colombiano, ¿cierto? Si esas agendas, que era un término que yo desconocía, aplicaban la arquitectura, pues, era, hacían parte de lo que se había desarrollado y de lo que se había construido. Y para eso trabajé fundamentalmente con, digamos que lo reuní en tres escalas de aproximación con tres ejemplos que quiero presentar acá. Lo primero es en la escala territorial. En donde, digamos que, ya había hablado de cómo se habían diseminado, pues, y se había extendido la acción con obras de infraestructura en muy diversos lugares, ¿cierto? Esas obras de infraestructura, pues, estaban acompañadas de todas maneras de, pues, violencia, de represión, de abuso de fuerza, de todas las condiciones propias de una dictadura. Pero las obras también se construían. Y esas obras, pues, que resultaban tan difíciles de entender a nivel nacional, cuando miro los registros internacionales, empiezan a tener sentido. Empiezan a tener sentido, ¿por qué? Porque hacen parte del plan del Departamento de Defensa para el desarrollo de aeropuertos en América Latina. Y, pues, es bastante particular ver cómo algunas de esas locaciones, la gran mayoría de las locaciones coinciden con diferentes planos de ese plan que está definido, pues, desde el año 45 y que se va concretando, digamos que, prácticamente hasta los años 70, pero que queda establecido como un programa de aeropuertos a nivel nacional en el año 54, que establece la construcción de 24 aeropuertos para poner una referencia, eso es más de lo que tiene hoy en día un país como España. Y, pues, empieza la ejecución de esos aeropuertos, ¿cierto? En unas locaciones que se explican, y la explicación en los documentos es que son obras de progreso para poder explotar los recursos naturales, que son obras para el turismo en algunos sectores, pues, que no tienen turismo ni siquiera hoy en día, pero, pues, que resultaban fundamentales. Algunas de esas obras fueron muy fuertemente criticadas también porque eran, digamos que excesivamente grandes para la demanda que se esperaba en ese momento. No sé si recuerdan que mostré ahora este plano, en donde lo que sucede es que se reconfiguran todas las rutas de América Latina, estableciendo que Bogotá es el punto de conexión aérea junto con Nueva York y París. Y las rutas de América Latina, entonces, se filtran a partir de Bogotá. Esa es una de las explicaciones que yo encuentro para que efectivamente, pues, el aeropuerto de Bogotá, que generó tantas polémicas en su momento, pues, fuera muchísimo más extenso de lo que aparentemente se necesitaba en su momento. De hecho, Dora Glem de Piedradita, la viuda del almirante Piedradita, que era el ministro de Obras Públicas, recuerda con mucha claridad la enorme controversia que se generó con Alberto Lleras, porque, pues, esto era un aeropuerto demasiado grande para lo que necesitaba Colombia. El problema era que no era lo que necesitaba Colombia, era lo que se prevía para América Latina. Y, pues, sin embargo, pues, eso dio lugar, en realidad, a unas obras como este aeropuerto, que yo creo que es una de las mayores pérdidas que tenemos en el patrimonio moderno en Colombia, y es el haber desaparecido espacios que son muchísimos más ricos, inclusive que las que tenemos hoy en día en el principal aeropuerto del país. Paso a la segunda escala. Perdón. La segunda escala es el urbano. Y yo creo que el caso más llamativo de esas obras incomprensibles del régimen se da en Bogotá. Se da en Bogotá porque, pues, se aparta del plan que había propuesto para la ciudad, que básicamente, pues, señalaba una mayor densificación y una concentración también, además de los temas ambientales y viales, también una mayor concentración en el centro de la ciudad. Sin embargo, pues, se realizan otros proyectos. Y dentro de esos otros proyectos, pues, digamos que la historiografía sigue registrándolos como unas actuaciones dispersas. Señala, por ejemplo, José Salazar, que creo que esto es uno de los textos más ponderados al respecto, que son proyectos sin plan, que se desarrollan de manera individual, aunque tengan la excusa del Plan Nacional de Obras Públicas, y, pues, que son obras que son de una magnitud importante que produjeron los cambios significativos en la ciudad. Digamos que la reiteración de que son obras un poco aleatorias es permanente. Una de esas obras muy llamativo es el Centro Administrativo Oficial en Bogotá, que fue ubicado en el sector El Salintre. Como parte de la polémica, de hecho, por las iniciales, terminó identificándose como el caos. Muy conveniente para la polémica. Este proyecto fue un proyecto que fue planteado por Skidmore Owens & Merrill, que, pues, es una de las firmas que tenía, como había mencionado antes, algunas firmas tenían, digamos que autorización para poder trabajar en el extranjero. SOM era una de esas firmas que, y de hecho era una de las firmas que tenía el mayor nivel de seguridad, de permiso de seguridad, del Departamento de Defensa. Y la forma como lo presentan los documentos internos de la compañía, quisiera presentar, por ejemplo, esta comunicación que hace Skidmore a Princeton University, excusándose por no asistir a una reunión, porque tiene un viaje al sur, y señala que el 90%, que como es de su conocimiento, el 90% de su trabajo es en defensa, y que ha tenido una llamada urgente, y que, pues, tiene que retirarse, que tiene que viajar. Es bastante curioso, porque si bien se reconoce que SOM tiene proyectos en Colombia y en otros países de América Latina, el único sello de ingreso que tiene en su pasaporte, él y Gordon Bonshap, es Venezuela. La polémica es bien interesante. En el campo de la arquitectura, digamos que la sociedad colombiana de arquitectos, PROA, independientes, también arquitectos independientes muy notables, hicieron parte de esa polémica que fue muy, muy vívida en los medios de comunicación. Fundamentalmente lo que se señalaba era que, pues, era contraria a los planes urbanos, que, pues, era alejarse del proyecto de Croixier, de Town Planning, y los argumentos que se presentaban a favor señalaban que, pues, que era una falta de información dada a los expertos, que, pues, desconocían, eventualmente habían desconocido los planes que se tenían para la ciudad, pero que respondía a ese principio de múltiples centralidades de la modernidad y que el problema era que, en realidad, teníamos una resistencia al cambio. El proyecto finalmente se construye parcialmente, no se construye en su totalidad, ¿cierto? Y se construye, como es de esperarse, en un área despoblada, en un área de expansión, en el eje que conduce del centro internacional a el aeropuerto. Y ahí, pues, la idea era poder desplazar los ministerios y la presidencia, que era el centro administrativo, para, pues, fundamentalmente sacarlos de ese centro histórico que aquí se presenta, y esto es común, la forma como lo presentan, que no, las obras no se realizan dentro de los sectores ya construidos con la intención de preservar y de dignificar el valor de lo construido. Y, pues, se plantea siempre que entonces por eso es que se van a los extramuros, a las áreas periféricas de la ciudad. Toda la discusión se centra en esta obra, ¿cierto? Durante varios años, de hecho, se centra en esta obra. El proyecto pasa a llamarse Centro Administrativo Nacional, tiene unos edificios, una configuración también que es bien interesante, que es parte de los proyectos de renovación urbana ahora, y que es un proyecto que en realidad fue el foco de atención del proyecto, digamos que de lo que sucedía en Bogotá. Sin embargo, cuando uno va a ver qué es lo que se construye y qué es lo que tienen los mayores presupuestos de ejecución, lo que encuentra es una serie de instalaciones, algunas civiles, otras militares, la mayoría de ellos militares, que están esparcidas en el territorio, con unas ubicaciones que ustedes ven, son bastante dispersas, pero que corresponden a un cierto sistema ubicado más o menos en cada 50, 60 cuadras. Digamos que eso es un poco evidente en la séptima, por ejemplo, cuando uno hace el recorrido desde el centro internacional, pero también lo puede hacer hacia el sur. y esto fundamentalmente define como esa tendencia de crecimiento urbano de la ciudad. Estos digamos que pasan relativamente desapercibidos o pasan desapercibidos totalmente en medio de toda esa polémica y digamos que la forma como lo presentan estas obras de todas maneras o como presentan las obras en el régimen es que que son obras de pequeña y de mediana escala que no son proyectos súper super masivos pero pues que son proyectos para la asistencia. Sin embargo, pues esa localización ciertamente pues da cuenta de un orden que aparentemente no fue tan claro. en la escala arquitectónica uno de los ejemplos más notables porque además creo que tiene una calidad arquitectónica muy notable es el conjunto de la Escuela Naval que fue parte de esas exhibiciones pues que había mencionado al inicio que hicieron la sociedad tanto la sociedad como la sociedad colombiana arquitectos como el Ministerio de Obras Públicas el proyecto fue desarrollado en esa digamos que fue muy fue muy notorio el desarrollo en su momento fue de hecho tiene un número monográfico la revista Proa el catálogo del proyecto pues desarrollado por Obregonio Valenzuela que era una de las firmas de jóvenes arquitectos que yo creo que esa es una condición también muy importante en el desarrollo de muchos de estos proyectos es que lo desarrollan arquitectos colombianos y pues bueno esto es parte de la imagen que se hace reiterativa también en las publicaciones internas cierto que se realiza la institución la escuela generó polémicas en la localización también dentro de esas dentro de esas ubicaciones por ejemplo se planteaba la alternativa de que estuviera en Barranquilla de que estuviera en Tierra Bomba de si la base naval debía quedar acá o no de si la escuela debía quedar acá y finalmente se decide por el cierre de la bahía interna de Cartagena esto es Castillo Grande y esto es la isla de Manzanillo el centro histórico para que nos ubiquemos está en este sector era una ubicación absolutamente exótica como todas las anteriores que hemos visto cierto que son muy particulares pero para la comisión pues efectivamente entonces una vez se entregan el proyecto a Obreconi Valenzuela los miembros de la firma visitan diferentes bases diferentes academias diferentes escuelas militares incluso en América Latina visitan Brasil visitan Chile visitan también Argentina y pues bueno son parte de los elementos ya tenían un conocimiento previo porque durante la época de sus estudios de Rafael Obregón y de José María Obregón en la Universidad Católica de Washington de hecho la Universidad sirvió como base de la Armada de Estados Unidos y también matando cabos pues buscando información sobre qué tanto conocían ellos sobre esas posibles técnicas de camuflaje como las que ya había presentado al inicio ahora pues me encontré que efectivamente hay una una digamos que hubo una durante su tiempo de formación hubo cursos especiales que incluyeron el manejo de sus manuales de camuflaje y pues bueno no me quedé con eso fui digamos que parte del recoger la información también incluía esas esa información de poder consultar con Hernando Tapia por ejemplo o con Edgar Bueno con William Telles que hizo parte de la construcción y ahí pues digamos que hubo datos muy curiosos también por ejemplo saber que no todos los planos de proyectos se desarrollaron en la oficina y pues bueno esto era como parte del desarrollo pues que era común en ese diseño colectivo el proyecto de hecho no se desarrolló completamente se desarrolló solamente este es la planta del proyecto es que parece un mecano que es bellísimo hoy Carlos niño hacía la observación sobre la belleza de esta imagen pues los planos además previos también son de una riqueza y de un juego geométrico muy cuidadoso el proyecto no se desarrolló completo el proyecto se desarrolló únicamente con los digamos que este sector que son los alojamientos esta construcción que es el comedor y los edificios de aulas el resto del proyecto no se construyó pero si se pues al hacer la verificación de la información efectivamente pues cumple con todas las indicaciones del manual cierto de la planta libre de las angulaciones de los apoyos por ejemplo en la distribución interior en el manejo de las fachadas por ejemplo con los espacios de compensación abierto cerrado con las las lacas o los clósetes que es parte de lo que están las fachadas bueno digamos que hay una serie sigue en el manual el proyecto además de tener las condiciones de calidad arquitectónica que desafortunadamente está en muy mal estado en realidad cumple con una calidad espacial muy notable pero además cumple con esos requisitos ustedes ven acá que es difícil distinguir en realidad que ese edificio que es que no es cierto entonces hay una dicotomía en la visibilidad no hay mucha claridad en la visibilidad en algunos espacios no es claro que ese edificio que no y sin duda alguna pues es parte de esa extensión el proyecto cuando cuando se está en el proyecto digamos que nada esto es es no es visible cierto es muy predomina predomina la calidad formal la plástica que tiene predomina la digamos que la condición de una enorme riqueza espacial que tiene todo el conjunto para ir cerrando entonces pues digamos que todo esto apuesta a una serie de miradas alternativas cierto yo creo que nosotros hemos estado muy acostumbrados a ver los proyectos desde la forma desde la técnica desde la la función que cumplen pero muy probablemente no desde esas intencionalidades o dentro de esas digamos que otras connotaciones otros impactos otros propósitos que pueda tener y eso es parte de esa agenda es esa agencia es parte de esa relación de arquitectura y poder yo creo que cuando yo explico en el seminario de cultura material cuál es la idea de la de la agencia lo explico con con las bibliotecas públicas de medellín porque pues sin duda son son bibliotecas cierto y cumplen la función como bibliotecas pero también son espacios digamos que de centros comunitarios son espacios entre otras son espacios colectivos espacios de cohesión tienen otra agenda adicional a cumplir una función expresa en esa lectura digamos en esas interpretaciones yo creo que no solamente es necesario ver la creación el momento de creación mismo sino también la interpretación histórica que se hace de esos hechos y pues entenderlos como parte de un devenir histórico pues que hace parte efectivamente de nuestra historia de nuestro crecimiento estos proyectos lo mencionaba antes se construyeron antes y después de la dictadura pero tienen una enorme particularidad y es que asumiendo la imagen el lenguaje los recursos de la arquitectura moderna logran hacer una consolidación y una diseminación de ese lenguaje a nivel nacional digamos que se sale de las élites y de la residencia en las principales ciudades para irse a lugares mucho más remotos con la provisión de proyectos de infraestructura definen las áreas de extensión urban hacen parte de esa presencia estatal que quisiéramos que hubiera mucho más pero siguen jugando con esa dicotomía en la visibilidad eso hace parte de lo que Calua llama doble verdad cierto ese juego de camuflaje que yo creo que permanece y que seguimos reiterando nosotros en la historia luego la llamada es un poco a analizar de una manera diferente esas condiciones de creación y de interpretación también a entender que hay una serie de lógicas externas que condicionan los proyectos de arquitectura y de urbanismo que condicionan ese desarrollo territorial también y que hacen parte de digamos que elementos que hoy en día son y constituyen elementos de referencia y de calidad excepcional que vale la pena repensar conocer y proteger yo suspendo acá les agradezco muchísimo y quedo dispuesta a las preguntas gracias por la presentación entonces vamos a hacerte la primera pregunta del público que dice dice así mauricio salazar la obra de albert speer fue la principal influencia en el desarrollo arquitectónico de la dictadura de rojas pinilla pregunta es decir la obra de albert speer fue la principal influencia en el desarrollo arquitectónico de la dictadura de rojas pinillas te lo hace como pregunta ok yo no encontré referencias entiendo la asociación que genera mauricio porque lo que hace es justamente ser el arquitecto del régimen nazi cierto que es paralelo digamos y que podría establecerse como paralelo lo que encontré de hecho dentro de las los documentos por ejemplo de piedradita es una referencia a pepsner que me pareció rarísimo pero pues bueno que es un poco la lectura de la arquitectura como la arquitectura moderna como la arquitectura de las masas de la arquitectura como un bien público y como un servicio público cierto como un elemento que tiene una estética abstracta que resuelve una serie de necesidades funcionales que es eficiente con los recursos y tiene varias publicaciones de pepsner y de sel pero no encontré ninguna referencia a a espero claro en ese en ese sentido ampliando un poquito la pregunta cuando uno mira la biografía de albert esper despide al comienzo muestra o mostró una cierta resistencia por la arquitectura moderna sobre la estética de la arquitectura moderna y más bien una atracción más por el neocasistismo otro tipo de arquitecturas incluso si bien por ejemplo el pabellón de barcelona de minas tú sabes es en conmemoración en cierto sentido al régimen alemán Hitler perdón albert el arquitecto de las primeras páginas muestra digamos con mucho desde con mucho de este en la estética moderna porque justamente no representa sus ideales entonces en ese sentido creo que hay una diferencia no claro que es pues no cambia ya hacia el final de su ejercicio cambia si bien arranca con el neoclasicismo al final de su ejercicio cambia y se muestra un poco más procribe como hacia el impacto que genera ese cambio de imagen hacia lo moderno pero pero digamos que para el momento de este periodo no es una referencia que yo haya encontrado y a mí me llama la atención porque ciertamente es muy clásico cierto si uno ve otros países pues escogen otras imágenes como Estado escogen otras imágenes en este caso no sé si el hecho de que sean ingenieros influye pero en Rojas que ahí está varios de ellos fueron ingenieros formados y no sé si en ese sentido la racionalidad de esa modernidad sea algo que tenga que ver con esa definición de cuál sería la imagen del Estado gracias bueno continúo yo con la siguiente pregunta que hace Andrés Atilano desde Medellín que pregunta lo siguiente ¿consideras que si Colombia hubiera tenido más participación bélica hubiera tenido más desarrollo arquitectónico? Uy entonces yo creo que a nosotros nos ha sobrado participación y violencia en este país yo creo que lo que nos ha faltado sí es presencia del Estado y desarrollo de infraestructura en diferentes regiones pero no creo que nos haya faltado ni desarrollo bélico lo que no conozco además yo conozco digamos que la transformación pues me tocó conocer aprender algo sobre cómo operaban los bombardeos o cómo operaban ciertas estrategias de guerra pero pero de ninguna manera creo que a Colombia le haga falta más más de esa violencia en ningún grado creo que ya tenemos yo creo Pili que Andrés se está refiriendo como a otro asunto no en el sentido bélico estrictamente sino como del desarrollo de hecho se ha demostrado que aunque suene un poco contradictorio las guerras han ayudado a la evolución de la tecnología por ejemplo los computadores la tecnología de los de estas aplicaciones muchas de ellas han surgido a partir de la necesidad como de espiar al enemigo de esto que tú dices de las estrategias no será caso que la arquitectura de alguna manera también se ha beneficiado de alguna manera a partir de estas situaciones yo creo que se ha beneficiado lo que no creo y yo creo que muchos de esos proyectos lo que muestran es que efectivamente pues bueno tuvimos no sé campus universitarios enteros desarrollados a partir de esa cooperación con fines de defensa es es el caso bueno varios de los campos desarrollados en ese momento dan cuenta de eso pero no creo que responda a una necesidad de mayor digamos que complejidad o formación bélica nuestra sin duda alguna ayudó montones y esa cooperación internacional pues estimuló muchísimo ese desarrollo de proyectos de infraestructura en el nivel nacional en muy apartadas regiones pues no fue gratis tampoco porque comprometimos toda nuestra producción de caucho de recursos naturales que quedaron comprometidos en esos documentos de cooperación y pues bueno no solamente prestamos el servicio y servíamos como ayuda sino que también comprometimos recursos nuestros yo creo que más comprometernos es difícil ojalá pudiéramos tener muchos más proyectos que se desarrollarán hoy en día eso sí que creo que desafortunadamente esas obras que se construyeron en los 50 y 60 en muchos casos son las obras de infraestructura que existen en las regiones y que pues no se han seguido actualizando o desarrollando bien la siguiente pregunta Pilar es ¿por qué el régimen colombiano optó por la arquitectura moderna y no por el neoclasicismo como si sucedió en Estados Unidos? bueno es un poco la que veíamos como el comienzo pero dado que tu investigación digamos tuvo mucho vínculo en Estados Unidos incluso la desarrollaste en Inglaterra si no entiendo mal quizás podrías de pronto ampliar eso en Estados Unidos en Inglaterra ¿no? ¿cómo se vivieron? mira Moren Fraser es quien hace la investigación de la influencia en Inglaterra de hecho fue uno de mis curados en la tesis doctoral y hace esa un poco la la rastrea esa relación y ese impacto de esa cooperación de esa esos relación especial fue como se llamó entre Estados Unidos e Inglaterra para ellos efectivamente la imagen era una imagen mucho más clásica igual que lo fue para Alemania en su momento también con su régimen igual que lo fue para Turquía también bueno si uno se pone a ver cada uno de los regímenes ha adoptado un lenguaje una imagen que está asociado como a sus principios para mí en realidad la explicación está en en lo que señalaba antes en el uso eficiente de muy escasos recursos y esa posibilidad la tenía digamos que la la en buena medida esos principios de esa arquitectura la rapidez de la ejecución que tenían la posibilidad de sistematizar y de replicar elementos de un lugar a otro muchos de estos proyectos que se desarrollaron desde el Ministerio de Obras Públicas pues finalmente cuando se desarrollan en las regiones tienen algunos problemas por ejemplo de adaptación climática cierto si uno se va a Tumaco si se va bueno hay algunos que tienen algunos problemas de adaptación porque se plantean bajo unos estándares comunes pero yo creo que está relacionado con esa eficiencia de recursos y con la replicabilidad que tenía bueno tenemos otra pregunta de Diego Paipa en el caso del Centro Internacional ¿se puede leer ese manejo de camuflaje es raro que el proyecto plantee precisamente como eje estructurador una apertura hacia el espacio urbano pero no se sale de la propiedad de los militares y es diseñado por firmas de arquitectos que tú presentas Sí efectivamente el Centro Internacional pues es una es donde están algunos de los de las departamentos de varias fuerzas para el momento de la construcción para el momento de diseño y todavía hoy en día y responde pues sí a esa fragmentación la primera planta si ustedes se dan cuenta digamos que se ha ido se ha ido controlando y se ha ido cerrando también en algunos de esos espacios pero es un laberinto es un laberinto que hace pues que tiene una serie de refuerzos que también redundan en esa presencia pues digamos que en la localización de borde que es como el inicio de esa conexión rápida con el aeropuerto y es una de las particularidades que tiene que ha tenido ese centro internacional pregunta Diego Paipa según Rafael Serrano en su en su biografía de su hermano Gabriel Serrano hubo clara independencia de las firmas respecto al régimen de Rojas Pinilla ¿es esto parte del camuflaje? yo creo que hay que mantener el momento histórico también el momento histórico desde cuando se produjeron estas obras y de cuando lo estamos viendo ahora yo no creo que necesariamente todas las firmas que participaron pues hayan no sé desarrollado proyectos que necesariamente tengan una una intencionalidad de camuflar no necesariamente todos tuvieron autonomía tampoco en muchos de sus proyectos lo que sí me encontré eso sí lo puedo decir pues no no por el caso particular de Gabriel Serrano o por algunos otros pero sí hay una resistencia grande a digamos que a admitir esa participación en pues en algunos de los proyectos de hecho Tapia por ejemplo cuando finalmente hablamos de cómo no habían tenido el proyecto completo pues digamos que no sé como tercera vez que nos reunimos o alguna cosa de ese orden yo creo que es también pues bueno parte natural uno quiere alejarse de algo tan problemático y tan difícil como como una dictadura como un régimen de dictadura creo que todos lo quisiéramos hacer también y yo creo que es parte de lo que digamos que no no hay que centrarse en eso el punto más allá es que se produjeron obras más allá de que haya sido efectivamente parte de un régimen se produjeron obras de enorme interés y de enorme riqueza formal técnica y resolvieron muchos temas que eran demandas específicas nosotros estamos acostumbrados a hablar de no sé de defensa en el claustro en el claustro en el castro romano pero nos llama la atención si lo ponemos hoy en día y hoy en día sigue siendo una necesidad sigue siendo parte de la realidad esas otras necesidades en la en la generación de espacios y pueden ser espacios de enorme calidad Pili tenemos un comentario de Carlos Niño Murcia que tal vez tú puedas ampliarnos un poco Carlos Niño nos dice en nuestro comentario que hay una diferencia entre el proyecto del centro administrativo que tiene una simetría clásica y el de la escuela naval que tiene una dinámica moderna tal vez tú nos puedas ampliar un poquito estos conceptos Saludo para Carlos Yo creo que los proyectos que se desarrollan son de muy diverso orden ¿cierto? y yo creo que eso es parte de la riqueza también es que no hay un modelo digamos que un sello estándar pues más allá como de unas condiciones generales el proyecto de la escuela es un proyecto que si se ve es un elemento más mecánico que responde además a unas condiciones por ejemplo de relleno porque la isla tuvo que ser rellenada con caracolejo de hecho uno de los edificios tuvo un problema estructural importante y pues se adapta a unas condiciones del entorno en donde está que yo creo que esa es una de las de las maravillas que podemos reconocer hoy en día de la arquitectura moderna colombiana y es que se adapta a unas condiciones del entorno responde a unas condiciones climáticas responde a una condición de orientación todos los edificios absolutamente todos los edificios están orientados norte-sur en el caso de la escuela naval en el caso de el de la centro administrativo pues es un proyecto que efectivamente la confirmación es bastante más clásica pero también es un proyecto fragmentado es un proyecto que lo que hace es dispersar en esa retícula forma una retícula y en esa retícula lo que está haciendo es dispersar algunos de esos ministerios no los concentra en por ejemplo en el gran bloque de ministerios que tenemos hoy en día en proceso lo que hace es una cosa diferente y es esparcirlo en un territorio cierto los espacios de mayor concentración te pregunta Alejandro de los ríos en un poco en el mismo sentido cuál consideras el mejor proyecto logrado de la época en cuanto valor arquitectónico urbanístico aunque un poco lo has contestado ahora pero si quieres agregar algo al respecto y bueno casi que uno podría articular también con con ese plano que mostraste todos los proyectos a nivel urbano en una como localización ubicación como muy estratégica que nos mostraste que incluso había jalonado el desarrollo urbanístico de la ciudad ¿podrías ampliar un poco eso? sí yo creo que sería muy divertido poderlo hacer en otras ciudades por obvias razones yo únicamente digamos que me concentré en hacer una cosa cotada también y lo desarrollé únicamente en Bogotá pero me genera mucha curiosidad por ejemplo el desarrollo de ciudades como Cali en donde he estado trabajando más recientemente pero no con esto y yo creo que sería muy interesante poderlo ver poder ver qué tipo de desarrollos de arquitectura fue la que se planteó también durante este periodo yo creo que hay mucho más por descubrir de hecho no sé la Universidad de Chile por ejemplo está desarrollando en este momento un seminario de ciudades de la guerra fría en América Latina y yo creo que es fascinante ver como pues bueno como es que en realidad tenemos un rol ahí ¿qué proyectos? a mí es que proyecto de la escuela naval pues me parece un proyecto de una riqueza y de una calidad impresionante como creo que es uno de los mejores si no el mejor proyecto de Obreconio Valenzuela y creo que de verdad es una pena que se esté perdiendo en este momento porque se están demoliendo también parte de los vestigios que quedan de ese proyecto original Pili tenemos otro comentario de Pancracio Escobar quien dice en el plan piloto de Tumaco de Sert y Biner se leen también las estrategias de camuflaje y características bélicas identificadas en los demás proyectos ese proyecto se desarrolló desde 1948 con Ospina Pérez con un detalle curioso incluía tres bases militares en una sola isla tal vez puedas un poco ampliar como esta apreciación pues está más informado que yo porque además creo que creo que Escobar hizo su pasantía en Tumaco si no estoy mal entonces debe estar mucho mejor enterado conociendo el campo específicamente este espacio sí muchos de los proyectos en realidad pues bueno incorporan espacios que son no sé civiles con espacios que son pues de un orden militar y yo creo que eso es parte pues de las funciones naturales de una ciudad de un centro cívico también cierto lo que pasa es que no siempre son tan visibles no siempre son las tenemos tan presentes y en y en el caso de Tumaco no solamente pues lo que se desarrolló en ese momento porque efectivamente vienen desde antes muchos de estos proyectos y se desarrollaron mucho tiempo después también creo tengo la idea de que solamente tenía una de las bases hacia el interior de ese plan piloto y que esa es de hecho la base de la armada también no conozco las otras dos no realmente no lo conozco pero con seguridad él lo conoce mucho mejor pero es extraño que en una sola isla hubiesen tres bases militares pues parece como una total exageración ¿no? hay muchas cosas que no tienen mucho sentido para uno pero sí yo creo que es además la localización ¿sabes? si uno ve Tumaco en la costa pacífica pues bueno es que no hay nuestra costa pacífica está bastante olvidada no sé si eso tenga que ver Pilar otro comentario este de José Luis Salas dice excelente conocimiento y después agrega los aeropuertos se atribuyen al general Rojas siendo un plan ya definido años atrás ¿es cierto esto? lo que pasa es que Rojas tiene una a ver Rojas está vinculado al plan de defensa desde antes de asumir el poder en Colombia de hecho la tesis de pregrado como ingeniero en Indiana de Rojas es el aeropuerto para Bogotá es el diseño de la pista del aeropuerto en la localización que tiene el aeropuerto entonces pues si hay una vinculación y el plan es una cosa gigante y sobre el cual no hay mucha documentación más allá de ese plano que mostré entonces pues es es muy grande los planos por ejemplo que tiene el departamento de defensa son dispersos están como fraccionados como por por zonas entonces está la costa caribe está el centro está digamos que el área de los llanos junto con Venezuela y pues bueno como mencionaba para el caso de Rojas pues tenía una vinculación previa tenemos un comentario desde Medellín de Adolfo Emilio Arboleda Jaime hay un complemento al tema de los aeropuertos perdón sí tú mostraste en la presentación que el tema del aeropuerto fue fundamental ¿no? incluso comentaste de la tristeza que da haber tumbado el aeropuerto de Bogotá ¿tú crees que frente al aeropuerto nuevo que se hizo se pudo haber mantenido así sea como un elemento digamos patrimonial de exposición o definitivamente era necesario tumbar este aeropuerto para hacer uno totalmente nuevo y también pide la persona una amplificación sobre el tema de lo que tú entiendes o más bien qué piensas sobre la protección del patrimonio en un país donde hay una noción del patrimonio muy enfocada a la colonia a lo republicano pero donde no hay digamos como una mayor claridad incluso tú que eres profesora de la maestría debes tener mucha conciencia sobre el tema de la protección del patrimonio moderno ¿nos puedes ampliar un poco esta cuestión? Claro miren yo en el 2000 cuando empezó el aeropuerto 2009 2010 tal vez y era pues bueno fue una lucha grande porque yo considero que debía preservarse que tenía todo el sentido que se podía preservar el aeropuerto si uno ve no sé Washington si uno ve Nueva York si ve Madrid si ve muchas otras terminales aéreas lo que se ha hecho es se han hecho ampliaciones preservando por ejemplo estructuras tan bellas como la de Sarine y lo que se han hecho son terminales adicionales a la terminal original yo creo que eso era perfectamente posible desarrollarlo aquí honestamente no conozco los detalles técnicos pero pues por mucho tiempo se conservó como un resto tratando ahí como de justificar que no le iban a demoler pero terminaron demoliendo una obra que en realidad tenía muchas mejores espacialidades y condiciones que podían complementarse pero que no necesariamente ameritaban una demolición en mi concepto respecto al tema de patrimonio sí efectivamente Colombia ha ha ido avanzando ha liderado en muchos espacios esta condición de qué es lo que considera o no patrimonio y lo que ha sucedido es que pues bueno fue de ese pasado colonial del que muy probablemente hoy en día también repudiamos muchas cosas fue en su momento el elemento de referencia y la única construcción desde digamos que de referencia identitaria en los años ochenta gracias al trabajo pues de personas como no sé Hernán Giraldo como Quique Esguerra como Robledo un trabajo de reconocimiento de lo republicano yo creo que estamos en hora de hacer ese trabajo también hay algunos indicios de cómo la memoria y la construcción de identidad no paró en los años treinta mil novecientos treinta el país ha seguido construyéndose seguimos teniendo elementos de cohesión y de referencia de lo que somos como historia y eso es parte de esa arquitectura moderna eso es parte de esta arquitectura que desafortunadamente se está perdiendo que afortunadamente se está registrando se está estudiando hoy en día pero que necesariamente debe protegerse pues en aras de dejar como esos indicios de esa historia que tenemos los elementos de valoración probablemente son diferentes cierto los elementos de conservación las técnicas también pero se necesita hacer digamos que una mayor sensibilización también sobre cómo la historia no se detuvo el país no se detuvo en los años treinta y hoy en día seguimos construyendo una referentes identitarios yo creo que la noción afortunadamente de que el patrimonio es la viejera ya se ha ido replanteando hacia elementos que construyen identidad y sin duda esa arquitectura moderna y el patrimonio moderno hace parte de la identidad que podemos tener en el país claro hace parte de la identidad sin embargo firmas como Obregón y Valenzuela han sido las más afectadas en la destrucción del patrimonio moderno incluso creo que Isabel que está aquí nos podría corroborar pero entiendo que bueno tú pusiste el caso de Cartagena pero que no sé si lo pusieses ampliar un poco pero igual más de creo que más de 100 o 100 no sé cuántas casas han sido fueron tumbadas de la firma Isabel quizás nos puede dar el dato exacto de todas las casas o cuántas casas quedan de Obregón y Valenzuela no sé si Isa quiere comentarlo si pues de Obregón o de las casas yo creo que en pie hay tal vez un par de las clasas que se hicieron entre la década del 50 y el 60 es posible que son más o menos 120 o sea de 120 casas quedan dos quedan dos o tres casas en pie exacto no quedan más de esa década ellos hicieron en la década del 60 terminando el 60 y empezando el 70 hicieron otras casas de pronto pero no es un periodo que haya estudiado a fondo no estoy segura si haya algunas de esas en pie pero de las de las primeras que hicieron entre el 49 y más o menos el 60 y algo el 60 de esas no hay sino dos o tres en pie no sé Pili si quieras comentar de la escuela del estado lamentable en el que se encuentra la escuela pues la escuela la están demoliendo están demoliendo los edificios de aulas y los edificios de bueno el edificio de comedor ya fue totalmente transformado sufrió un incendio además y tanto los pabellones de alojamientos como de aulas están siendo demolidos y están siendo reemplazados en este momento también creo que eso es eso es uno de los llamados justamente y es que no conocemos lo que ha sucedido con nuestra arquitectura y no lo hemos valorado tampoco y yo creo que ahí estamos teniendo una enorme pérdida de obras que definitivamente son salientes por las calidades que tienen bueno tenemos otro comentario de Adolfo Emilio Arboleda desde Medellín quien te da las gracias Pili dice estupenda investigación y soporte y su comentario es valiosa relación entre arquitectura y orden físico y geográfico y sus implicaciones felicitaciones no sé si quieres ampliar como este concepto de digamos que el orden físico y geográfico en esta arquitectura muchas gracias por los comentarios pues yo creo que cuando uno ve no sé de las las investigaciones que hace de por ejemplo señalando como el orden de las ciudades en realidad promueve una digamos que se relaciona o como se establece como esos elementos de planificación como parte de esa de esa idea de organizar también la sociedad pues yo creo que es es pues una de las claves también para poder entender qué es lo que se está planteando acá yo creo que ese más que orden en su momento lo que se planteó eran eran elementos de control territorial porque pues si uno ve las estructuras son son no sé bastante aleatorias también pero pero si corresponden a una lógica de control territorial y pues bueno puede ser muchísimo no sé si uno a mí me encantaría por ejemplo poder trabajar un poco más sobre los campos universitarios que se produjeron en ese momento porque pues plantean unas formas unas estrategias de aprendizaje de relación interna que vale la pena explorar muy bien pregunta Luis Fernando Medina Leguizamo con un comentario más crítico dice cordial saludo toda esta época de extremo egoísmo guerra y belicismo trajo mucho dolor sufrimiento sufrimiento miseria y tristeza y deudas trascendentales no continuemos legitimando tal nefasto funcionalismo la arquitectura puede jalonar la era en que no fuimos insensibles homo habilis o egoístas homo sapiens puede sumarse a la bienvenida al naciente homo espiritualis que llega para equilibrarnos ¿Quieres comentar algo al respecto? Yo creo que una cosa es el hecho histórico ¿Cierto? y otra cosa es el registro de ese hecho histórico que hemos tenido y efectivamente tenemos una historia de violencia el régimen en particular fue un momento de represión de no sé los ejemplos que se registran también de torturas de excesos de corrupción son muchísimos pero eso es toda nuestra historia nacional eso es parte de la condición humana también en muchos casos yo de ninguna manera quiero exaltar la condición del régimen dictatorial en particular lo que estoy señalando es la necesidad de ver la arquitectura de una manera un poco más amplia entendiendo que responde a dinámicas muy diversas y esas dinámicas estuvieron antes están ahora y van a seguir estando porque es parte de responder a las necesidades a las expectativas también de habitabilidad de acuerdo muchas gracias Pilar ahora le damos la palabra Isabel Llanos para que haga un cierre y una conclusión de tu presentación muchas gracias muchas gracias Ricardo primero agradecerte yo había escuchado ya en una oportunidad aunque una presentación un poco distinta con otro propósito pero no había tenido el placer de escucharla pues en este en este tono yo quisiera agradecerte que 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 accediste a participar y que nos presentas hoy una mirada alternativa que yo creo que es es parte de lo que buscamos con estas charlas es definir algunas presentar algunas otras miradas que nos permitan aproximarnos al proyecto de una manera distinta en un primer momento nos presentaste la relación que hay entre la arquitectura y la política me llamó mucho la atención en especial porque cuando los arquitectos que han venido a presentar su obra en esas presentaciones ha habido una pregunta constante y es la relación que hay con la política ¿cierto? cuál es esa relación necesaria que hay entre la arquitectura y quien administra porque finalmente las ciudades porque finalmente de ellos depende la viabilidad de los proyectos entonces como dices creo que es una relación intemporal que ha estado presente a lo largo de la historia entre los arquitectos y los políticos nos muestras cómo elaboraste o hiciste un riguroso trabajo visitaste archivos que yo creo que para muchos de nosotros son desconocidos en los que pudiste encontrar información que fundamenta esa relación que hoy nos presentas entre Colombia y Estados Unidos y el interés de Estados Unidos en Latinoamérica y particularmente en Colombia y que nos permite encontrar o conocer más bien algunos datos adicionales que aportan a la reconstrucción de los eventos y la comprensión de ellos y obviamente de los edificios que hacen parte de que hicieron parte de estos distintos momentos entonces nos llevas por la presentación de manera clara mostrándonos evidencias de esa cooperación internacional de esa intención de la cooperación que también me parece clave porque muchas de esas intencionalidades son las que desconocemos creo yo que eso no ha cambiado todos conocemos leemos las noticias y vemos las múltiples relaciones que hay lo que no sabemos muchas veces son los intereses que mueven la relación nos mostraste entonces ese ese contexto político y cómo durante ese periodo de tiempo se promovió un desarrollo regional asociado también a unos intereses muy particulares que una cooperación técnica que nos nos permitió tener algunos desarrollos en ese momento en la arquitectura que son significativos para quienes nos interesa y para quienes hacemos arquitectura cierto y que y que encontramos allí una lección muchas lecciones para la contemporaneidad nos hablas también después nos llevaste por las estrategias y nos hablaste del camuflaje que para 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 mí era un tema desconocido y ahí es donde yo creo que realmente se 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 esas otras miradas o esas otras posibilidades en el camuflaje y la implementación de ese camuflaje como una estrategia de defensa y como un una variable más en el proyecto arquitectónico que posiblemente quienes hemos estudiado el periodo no hemos tenido en cuenta y que podría ayudar a esclarecer muchas de las decisiones tomadas nos hablas de las distintas escalas nos hablas del territorio y de la importancia de los aeropuertos que por las preguntas veo que llamó mucho la atención y nos explicas un poco por qué la posición y el surgimiento de algunos de esos aeropuertos a mí me llamó mucho la atención la escala urbana porque ese surgimiento de construcciones que están fuera de los planes y que muchas veces uno se pregunta por qué no se siguió el plan si el plan parecía una buena alternativa para el desarrollo de las ciudades y de pronto aparece aquí un interés que no es tan evidente y que creo podría hacer parte de la comprensión de esas decisiones institucionales que se tomaron en algún momento y lo arquitectónico que me causa especial interés porque hay muchas de las nociones de la arquitectura que quienes estudiamos el proyecto relacionamos con una manera de hacer y de pensar la arquitectura el espacio como la planta libre la separación de la estructura del cerramiento la manera como se se componen o se trabajan las fachadas y tú nos traes que esas mismas condiciones podrían estar también asociadas a una estrategia de camuflaje ¿cierto? nos hablas de espacios de compensación y nos hablas de visibilidad cuando eran variables que muchos de nosotros no habíamos tomado en cuenta creo que cumplimos el objetivo de plantear una otra manera de ver de incorporar la política que finalmente nunca está fuera de los eventos arquitectónicos y menos de los proyectos de esa envergadura como colegios universidades y la relación con esa política yo creo que para mí ha sido maravilloso yo te agradezco y creo que no creo tampoco que estés haciendo una exaltación al régimen creo que estás mirando nos estás enseñando una otra manera de mirar una arquitectura que no podemos negar permitió o contribuyó al desarrollo de las ciudades y como nos mostraste no solo de las ciudades principales sino de las de Trabando Intermedio y que creo que es significativo para la historia de la arquitectura entonces nada agradecerte por tu presencia por la disponibilidad para responder todas las preguntas y invitarlos a a todos a a la charla de la próxima semana que va está a cargo del profesor Ricardo Daza el profesor Ricardo nos va a hacer nos va a presentar una charla titulada cuerpos habitaciones puertas y pasillos en tiempos de encierro breve homenaje a Robin Evans y sobre la actualidad de Rafael Sancio los esperamos entonces a todos la próxima semana seguramente Ricardo nos presentará otra mirada de la arquitectura y de la arquitectura de la contemporaneidad muchas gracias y feliz noche para todos gracias a todos a todos a todos Gracias por ver el video.